El gas natural se podría comercializar en países de Asia y Topolobampo podría ser la sede de una de las plantas tratadoras de ese combustolio. En 2017 quedó paralizado el proyecto del gasoducto Huaymas El Oro en Tierra Yaqui. Eso ante la negativa del pueblo de Loma de Bacum por no permitir pasar el tubo por su territorio. Esto ha generado un costo alto a la Comisión de Electricidad, donde se han tenido que pagar multas millonarias. Ahí es donde podemos poner una planta para tratar gas y vender el gas a Asia. Este gas que tenemos en exceso fueron contratos que heredamos. Estamos ahora sí que enderezando entuertos, buscando que no le cueste tanto a la nación, porque cada día que pasa tenemos que pagar multas. No se descarta licitar con empresas para que traten el gas natural, mismo que tiene un costo más bajo en el mercado nacional. Nos va a costar más, pero vamos a resolver el problema. Nos costaría muchísimo, muchísimo más si ese gasoducto quedara inconcluso. Será el secretario de Seguridad Ciudadana Nacional, Alfonso Durazo, quien concilie con la tribu Yaqui. Pues sin duda que la, digamos, al ser oriundo de Sonora, Alfonso Durazo es la persona con el perfil adecuado para buscar un acercamiento y tratar de cerrar, en definitiva, toda la problemática que la tribu tiene y en forma muy especial a Durazo le comisionan la cuestión del gasoducto. Se cimacean 90 mil hectáreas de tubo en las que se deban remover. Cabe señalar que la empresa durante meses tuvo reuniones con los ocho pueblos yaquis, a quienes se les pagó una cantidad millonaria por el proyecto. Sin embargo, solo Loma de Vacuum se negó y el proyecto quedó paralizado. Dulce Fajardo, Meganoticias. Dulce Fajardo, Meganfestia.